Bueno amigos, fines de agosto, estamos ya llegando a la zona de Berizo levantó bastante la temperatura en estos últimos días y eso favoreció muchísimo la pesca y sobre todo se están dando pejerreyes de gran porte está para venir al río La Plata, en toda la zona se está dando muy buena pesca así que hoy vamos a relevar Berizo a ver si tenemos suerte con los grandes del Plata ya casi al final de la temporada aunque durante todo septiembre se va a pescar muy bien y ya después vendrán otras especies como el bagre de mar ya estamos entonces llegando a la Marina del Sur acá en Berizo Algunos han ido y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos por otro! ¡Vamos! 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 Está arriba ¡Vamos! ¡No, no! uno uno por otro ahí hay uno, ahí hay otro a ver, levántalo entregar vamos por otro que gusto como viene ese, por dios al borde, está pescado, bien pescado, mira del labio, la parte fina del labio no, tiene la brazolada ah, ¿sí? ah, está brazolada larga le bajé la brazolada, ¿viste? anda mejor la brazolada teniHV esta ni de la Ok